que creo yo que podría perfectamente en el próximo directorio del Banco Central dar ese índice, ¿no? La inflación va a la baja, bueno, bajemos también la tasa de interés y reactivemos un poquito la economía que está bastante golpeada. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola, Guido, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo. Gracias. Expectativa de inflación anual en retroceso, 3.57%, ¿qué nos dices? Bueno, que se está manteniendo lentamente, muy lentamente, la tendencia a la baja de la inflación. Ya son varios meses que poco a poco la inflación se viene reduciendo. A pesar de que sabemos perfectamente que el limón ha subido, que la cebolla ha subido, o sea, tenemos una serie de productos y esto es básicamente el clima, Manuel. No hay duda que hay efectos del niño ya en una serie de productos y que eso está colaborando a que la inflación no baje al ritmo y a la velocidad que teníamos esperado. Ahora bien, esta tendencia sí debería servir para que se tomen decisiones que colaboren más a la baja de la inflación. Y me estoy refiriendo a las tasas de interés. Yo creo que ya es tiempo, lo venimos diciendo y venimos insistiendo. Sería un muy buen momento para que el Banco Central diese pues una indicación, ¿no? Aunque sea 25 puntos básicos, o sea, bajar poquito, pero mostrar que ya hay una tendencia a la baja. Porque las tasas de interés de los bancos están comenzando a bajar, las tasas hipotecarias un poquito también están empezando a bajar, porque no hay demanda, porque la gente no puede endeudarse con tasas de interés tan altas y la construcción está muy golpeada. Entonces, ahí hay una decisión que creo yo que podría perfectamente, en el próximo directorio del Banco Central, dar ese índice, ¿no? La inflación va a la baja, bueno, bajemos también la tasa de interés y reactivemos un poquito la economía que está bastante golpeada. A pesar de la expectativa de que el fenómeno del niño va a colaborar en que no baje la inflación como queremos, ¿no? Ese es un punto importante para reflexionar, mi querido y estimado Manuel. Correcto. Gracias, Guido. Un fuerte abrazo. ¡Exitosa! Cuídense mucho. Excelente miércoles.